... ... ... ... ... Llega un güey a su casa cuatro y media de la mañana ya ves como nos ponemos los jueves para que te crea la vieja que saliste si no, una chingada, ya sabe que andas de pelu pero tapado de alcohol pero tapado puta madre ... Llega el güey a su casa y con el afán de no despertar a nadie se mete a oscuritas sin prender ninguna pincha luz pedísimo el güey entra a la casa llega a la recámara y para no hacerla de mucha tos se empieza a meter por los pies de la cama obviamente lo primero que se encuentra es el dedito gordo de la vieja lo agarra y en vez de la tradicional mentada de madre no reacción bonita le agarra el pinche dedo de la vieja el güey dijo ah chingada será mi casa se salió hecho la madre otra vez el cabrón dijo si a huevo ahí están las rayas esos cafés horribles tienen que ser a huevo mi casa gente le agarra el cabrón llega el cabrón otra vez a la cama y otra vez empieza a meter la manita y otra vez se le da y otra vez Y dice, wey, put, qué buena onda, jabón Y dice, abre el tobillito Y le agarra el tobillito y la vieja Y dijo, put, ¿qué traeré en las manos? Y dice, no, solo si voy al chamorro, jabón El chamorrito, jabón Y ahí sí llegó, pero como claxon de lechero, ¿no? Y la vieja me hacía, ah Fuck me, fuck me Así dicen en las películas, yo no sé ni qué chingados querrá decir, pero así dicen Y luego dijo, no, solo si voy a la carne, jabón, al muslo, ya ves que hay carta, carne, ¿no? Y la vi, yo, y me dice, ah Así que, bueno, después de esta faena, sí, ya se me va a matar Y lo voy a matar como silbética, ya ves que son piquetes por todos lados Me va a matar la madre de mi cuarto, David Dos se aventó, cabón Que ya somos muy poquitos los de a dos Ya, me cae de mal Sentó dos, cabrón Se bajó de la cama Y ahí va al baño Entra al baño Imagínate la pinche impresión, cabrón Lo primero que ve en el baño Su esposa, cabrón Lavándose los dientes, la pinche Y yo voy a estar acá, viene ese ¿Eh? Y voltea a la puerta y dice ¿Qué traes, viejo? Y el huevo y voltea y dice ¿Qué? Y voltea a la puerta por donde entró Y yo otra vez a la esposa ¿Eh? Tutu Tutu, queque Tutu, queque ¿Qué estás ahí chingados? Hablas, mi vida Me estás preocupando, gordo ¿Qué tomaste? Tutu, queque, yoyo ¿Cuál yoyo, cabrón? ¿Cuál tutu? ¿Cuál queque? ¿Cuál yoyo? Yoyo, meme, pepe ¿Qué es taquigrafía? ¿Qué chingados estás hablando? Tutu, queque ¿Qué, qué? ¿Eh? Dice gordito, no te entiendo A ver, habla despacito Y dice ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Estás haciendo aquí? Dice, no estoy lavando los dientes ¿No ves? Y dice ¡Pepe! ¿Cuál pepe? Pepe, mi vida ¿Cuál pepe? Y dice Pepe, pero ¿Pero cómo aquí? ¿Dónde chingados quieres que me nos laven la almohada? ¿En la alfombra? ¿Dónde? Y dice Pero ¿y entonces yo, yo? ¿Cuál minche yoyo? Mi vida, por Dios ¿Y entonces yo, yo, a quién me me? ¿Cuál meme? ¿Cuál yo? Yo, mi vida ¿Qué no te hagas pendejo? ¿A quién me acabo de coger en la recámara? ¿Qué se le prende el foco a la pinche vieja? Y dice ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Puta! Salió la pinche vieja del baño Como gato con pastilla de menta Toda la espuma en el hocico No se había bien enjuagado Salió y ahí estaba la mamá Puta pinche vieja Como en el cielo Todavía no le regresaban las bolas a los ojos A la pinche vieja Lánguida estaba la hija de su madre Y sale la otra vez ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es que no lo puedo creer! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué? ¿Por qué no le dijiste nada, mamá? ¿Por qué? Si tú sabes que ese cabrón Yo no le hablo